Jóvenes y creativos hermanos del municipio de La Piedad participaron en la exposición y tecnología con su proyecto Plagicin, un plaguicida natural a base de hojas, semillas y chiles que sirve para acabar con las plagas de cultivos de jitomate, cebolla, calabacita y chile. Nosotros hicimos un plaguicida natural con estas plantas para combatir las plagas como el purgón, el tripsi, la mosquita blanca y también hicimos preparaciones permanentes para ver cómo se veían en el microscopio. Las plagas las sacamos de el jitomate, la cebolla, la calabacita y los chiles. Monserrat del Monte Vega comentó la forma en que realizaron las pruebas del plaguicida. Las pruebas las hemos elaborado, colocamos las plagas en las cajas petri, les colocamos el plaguicida, las ponemos en un porto de objetos y las colocamos en el microscopio para ver cuánto duran en morir y para comprobar el efecto plaguicida que tiene. Las pruebas también se realizaron en los campos de cultivo. Hemos probado en una comunidad que se llama el Río Grande, también hemos hecho pruebas que es in vitro, que son en cajas petri, que ahí les colocamos el plaguicida y también las hemos elaborado en vivo, que es en la misma planta. Monserrat y Alan son los hermanos creadores del plaguicín, los cuales comentaron que su experimento surgió debido a que ellos una vez sufrieron una intoxicación por los pesticidas químicos que utilizan en los campos. Una vez nos enfermamos porque tenía como plaguicida cuando estábamos comiendo y así estuvimos viendo que tenía y ya fuimos a preguntar. Monserrat y Alan manifestaron su interés en la elaboración de proyectos que ayuden a cuidar al medio ambiente. Con información de Andrés Fernández, Informa, Guasar TV.